Hola chicos y chicas estamos en mi intro y este es mi equipamiento con el que me traje no me juzguen por tantas granadas no soy un rata vale pero hay que prevenir hay que prevenir cuidado ahí hay unos boats siempre vigilen las montañas de aquí arriba porque su madre no la han abierto somos los primeros en abrirla un océano no se ya voy a activarla o yo creo que el sentido de la vida es algo que hemos inventado nosotros porque como humanos con razonamiento abstracto necesitamos entender asimilar encontrarle un sentido o finalidad para justificar nuestra existencia para justificar nuestra existencia y y y y y